Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Me falta más, se ve si es que la ilumina muy cola y me va Música Que novia conmigo, baby Si ese man jugaba a coinerje De coimeo era andereza y papa Humillaza, balcón y un nivel Nane mando, ay palma, miñacé O mi gente fuera, ñane ponderá O esa llego viene a morar Má balcón y moja que nadie deja Música Esta milla me llegó yo a mi tú Que novia conmigo, niña ponderá O sea, que novia conmigo, niña ponderá Música Que novia conmigo, niña ponderá Música Música Que novia conmigo, niña ponderá Música 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Cuando jugo a sucesero baño Música Coa que era aquí nao fue sufrimiento Una y con agua que se ve oto y tal Daire pues de escasolida de tormento Maldición por suceso por ayuque Malabendo el coin desarmada a mi De heranda eis siempre taigua Tamo bebo y chene se cumplo y Música 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 De donde ya leicuamos el cielo Y cantó un tema un peiré pensamiento Hay algo que no hubiera acá hay que tener Vamos con el peiré que no es mí Y cantó un tema un peiré que no hubiera acá hay que tener Y cantó un tema un peiré que no hubiera acá hay que tener Y cantó un tema un peiré que no hubiera acá hay que tener Y cantó un tema un peiré que no hubiera acá hay que tener Y cantó un peiré que no hubiera acá hay que tener Y cantó un tema un peiré que no hubiera acá hay que tener ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!